Los que están en la posibilidad del 22, del año 22, Perú. En Sudamérica, Perú. ¿Quiénes están en verde en Sudamérica? Prácticamente todos los demás. En verde están Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia. ¿Qué ha pasado acá? Que acá hemos tenido a Vizcarra, que acá hemos tenido a Vicente Ceballos, que ha dicho ese paso ya se sabe que va a ir al Congreso con Vizcarra y con Salaverri. María Antonieta Alba, que se va al Congreso con Vizcarra y con Salaverri. El cajero, supuestamente, se va al Congreso con Vizcarra y con Salaverri. Esa es la realidad. Como acá hemos tenido a estos sabios, y a la señora Macetti, y a la señora Molinelli, ¿no es cierto?, y a Vicente Ceballos, lo que nos están diciendo a nosotros es que esto va a llegar al 22. 22 ya, los que están en rojo rojo es África, Mongolia, Albania, Bangladesh, ¿no es cierto?, esos países. Miren lo que es la barbaridad que está pasando. Año 22, Egipto, Libia, son países que están, que hasta culturalmente están muy lejanos a nosotros. La realidad es que acá están jugando con la palabra trimestre-semestre, trimestre-semestre, trimestre-semestre. Entonces, el primer trimestre son los primeros tres meses del año, primer semestre son los seis meses del año. Entonces, si llegan las vacunas, llegarían en abril, sin cadena de frío, o marzo, pero en abril o mayo, ya saltaste a junio. Lo más probable, le dice quien habla, es que las vacunas lleguen a partir de julio, con todo el daño que ya está pasando, ya estamos con problemas. No es un invento de quien habla, acá no es un tema de oposición de derechas o de izquierdas, es un tema de la vida de la gente, la vida del ser humano. Que este gobierno continúa con la misma política, es decir, Zagasti, lo mismo que Vizcarra, oculta la...